¡Pisa! 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 Sumpah mati bukan maksud di hati Untuk meninggalkan dirimu oh kasih Ku melangkah pergi karena janji Usah kasih engkau bersedih Cintaku suci hanya satu untuk dirimu Masa! Ku percaya padamu kasih ku akan menunggumu Azam! Berat hatiku meninggalkan dirimu kekasih Air mata berlinap bukan kembali Usah risau ganggu yang menanti Sungguh berat hatiku meninggalkan dirimu kekasih Air mata berlinap bukan kembali kepada dirimu Setiamu takkan kuduakan Hanyalah dirimu kasih satu yang ku sayangu Takkan tergantikan Sungguh beratiku satu hati sampai mati Setia tak terganti Zariwaj 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 y 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 No a cambio No a cambio Mr. Amina Solo me da dar Seguirei Sali Seguirei La fritaria Sali Seguirei 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 objects Seguirei Sali Segirei Unión Das Seguirei Dime Impro De ¡Suscríbete al canal!